Bueno, entre todos, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos Este poema, que voy a leer primero yo en general no titulo de un poema pero este le puse los amigos porque los amigos son mi familia los que están y los que no están a veces los amigos nos restauran el alma son orfebres ocultos y conocen la memoria a veces nos abrazan los miedos con silencio de magia todo lo recueben son patios de acequias y de aljibes nos defienden del miedo y son anclas de insomnio unas puertas sin llaves crucen rojos de lágrimas espejos del nombre duendes transgresores empiertan la sangre porque son y existen con ellos que ampeteamos la muerte los amigos ¿en qué lugar el mecanismo del reloj quiebra sus agujas? ¿en qué momento los pasos se vuelven indefensos? y comienza la náusea a brillar la noche del naufragio cuando se olvidan las palabras y se vuelven obscenos nuestros gestos los gritos los gritos de la noche caen sobre mi rostro y vuelve la infancia con su traje de maga a rescatarme de la ineluctable borda de los dioses los que vaciaron mis ojos para siempre veo en la jícara el brebaje del sueño acabo de morir y pregunto por mi hermano gracias